Un par de guitarras que no van a sonar Unas preguntas que dinamitas Son todas luces que juegan muy cerca del cielo Cae la noche en la vieja estación Todos un viñete de cualquier color Y nadie aplaude a un televisor sordo Niña de estos te voy a dejar Y darás cuenta que nada va a cambiar Sabe conducirte y te obligo a saltar cuando quieras He, 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 ha Te picaste en el sucio vagón Gritaste fuerte sin ningún temor Sacando espinas de atuco de tu cerebro No esperas hoy lo que vas a morder Y no trataste de poder correr Y un día de estos te voy a dejar Y darás cuenta que nada va a cambiar Sabrás subirte y luego saltar cuando quieras Y darás cuenta que nada va a cambiar 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 Y darás cuenta que nada va a cambiar